Mientras tanto, doy la bienvenida a todos los que se estén sumando y si no llega a funcionar este sistema, haré la columna de Radio Sola, así hemos quedado. Hola Javier, hola Pablo, hola quienes se van sumando. Buen día, buen día, buen día. Hoy estoy en casa, hoy estoy en casa. Ahí, Rosita, si estás escuchando, ahí te envié la invitación. Te la envié a RH Frecuencia, es donde te encontré. Y para los que se van sumando o para los que vean, luego es diferido, todos son bienvenidos, todos son leídos. Luego, cuando el video queda subido, son todos leídos para poder aprender todos de todos. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, el tema de hoy es, lo pondría entre comillas, todo con mayúscula, lo pondría con varios signos de admiración, y le diría así, le llamaría a esta columna, no me lo merezco, no me lo merezco, con muchos signos de admiración. Ese no me lo merezco es algo que es natural que nos suceda ante muchas circunstancias de la vida. La pregunta que hemos recibido es bien compleja, y necesito que, porque vamos a hablar de las injusticias que vivimos en nuestra vida, y cómo a veces no viene lo que uno se hubiese merecido. Me dice que RH y frecuencia no puede unirse, así que bueno, hay alguna dificultad. Voy a ir por mi cuenta entonces, salvo que encuentres cómo solicitar vos unirte. Si solicitas vos unirte, yo te puedo aceptar. Tengo otras personas que solicitan unirse, pero solo puedo aceptar a Rosita para que salga en la pantalla. Cuando recibimos este pedido, que enseguida les voy a leer, me vinieron muchas cosas a mi mente. Lo primero es que es un tema demasiado grande para mí, porque vamos a hablar de algo que es trascendente, además de la justicia humana. Cuando uno dice, no me lo merezco, hay veces en que es simple, no me merezco que me traten mal, no me merezco, después de todo lo que hice, que nadie dé las gracias, que nadie lo reconozca, no me lo merezco. En tanto que hay otros merecimientos que tienen que ver con la vida grande. Y ahí me acordé, ¿saben de qué? De un graffiti que cada tanto viene a mi memoria. Yo viví 25 años en Buenos Aires, ahora vivo lejitos en el campo y con poca gente alrededor, que es como me crié y como me gusta a mí. Y la verdad es que este graffiti ha venido conmigo el resto de mi vida. Van a ver mi video muchas veces, bueno, no, parece Rosita de mi alma. Sigo sola, ¿eh? Para no distraer, no te preocupes. Aquí tengo todo para, no es lo mismo, pero todos van a ayudar a comprender. El nieto de Rosita se ha graduado de la secundaria con muy buenas notas, así que Ro está allí. Así que te dicen buen día o el buen día, Rosita. Hoy estás de público, entonces, de oyente. Buen día, Rosita. Aunque sea por la ausencia, se nota tu presencia y la importancia de tu presencia aquí. No tengo a quién pedirle, ¿me ayudás? Le puedo pedir a Tashi y Jude, pero Jude está alabando a Tashi, así que está muy ocupado. El oído no, mamá. Jude, no. La oreja, no. La oreja, no. Dijo el doctor Nicolás que no. El chiquito lo lava al otro, el otro pesa 57 kilos, entonces es mucho trabajo para el chiquitito. En verdad, ante las cosas trascendentes de la vida, tenemos una comprensión muy limitada. Me puse a buscar por inteligencia artificial. ¿Qué dicen las distintas? Gracias, Jude, eso es muy bueno. Las distintas tradiciones de sabiduría acerca de la justicia y la injusticia que vivimos como personas, como humanitos. No me puedo acordar de su nombre, porque tuve que refaccionar su pregunta. La pregunta era muy extensa y ella, Marlén. Ella, mi Dios, si podíamos ayudarla a sintetizar. Marlén desde México. Hola, Marlén. Cada tanto aparece con una pregunta y esta pregunta tuya es muy grande. Y si vos estás hablando de merecimiento y de justicia y de injusticia, es porque te duele. Entonces, yo quisiera hablar hoy de las injusticias que vivimos y necesito agregar, aunque no es tu pregunta, Marlén, las injusticias que nosotros cometemos, inclusive los que somos buena gente y somos buena gente, y esa posibilidad de no comprender, la imposibilidad de comprender, dicho más correctamente, la imposibilidad de comprender, deja mucho dolor, deja enojo, deja resentimiento. Resentimiento es que lo vuelvo a sentir, lo vuelvo a sentir, lo vuelvo a sentir. Necesitamos saber que hay injusticias a las que no le vamos a encontrar sentido en esta vida, y que en esta vida no va a ser reparada. Es decir, que sufrimos de parte de alguien en quien confiamos una traición. Y Marlén cita también las instancias en las que apelamos a la justicia en el sentido legal, hablando. Y la justicia falla en contra de algo evidentemente que debiera haber fallado a favor nuestro. Y sin embargo la justicia le da espacio, más espacio al que está actuando incorrectamente que al que actúa correctamente. Esto lo vemos todos los días, en México no sé cómo será, pero en cualquier, casi cualquier país, hay actos de injusticia. Entonces voy a intentar, en mi capacidad de humanidad, recorrer todo esto, lo que hace a lo filosófico, lo que hace a lo espiritual, lo que hace también a lo legal. Pero para eso primero empezaría por lo más grande, habiendo aclarado que es más grande que yo. Hay un cuento, vieron que las antiguas tradiciones, sin tal vez tener la información neurológica, lo más probable es que no, hablaron con parábolas, con metáforas, con fábulas, con mitos, con cuentos. Y hay muchos cuentos que son tan gráficos, que vienen simplemente para tenerlos a mano. Les voy a contar entonces un cuento muy breve, que casi nos va a dejar en el mismo lugar en donde estamos. O sea, no puedo llegar a entender la justicia grande, la justicia divina, la justicia en donde hay un dios, o los dioses dependen de lo que crea uno. Y ahora voy a ir hacia allá. El cuento es este. Hay dos niños que entre los dos robaron, los niños hemos hecho esto, robaron cinco naranjas. Y están peleando, porque uno quiere quedarse con tres y darle dos al otro. Yo quiero tres porque fui el que se trepó al árbol, fui el que me he pinchado con una rama que había allí, casi me sacó un ojo, y fui el que hizo todo el trabajo, dice el primero. Y el segundo niño dice, sí, pero el naranjo lo descubrí yo, y mientras vos trepabas, yo estaba vigilando que nadie nos descubriera. No puede llamarse esto delito. Estos niños necesitaban comer esas naranjas. Entonces ahí están peleando, peleando, pero como se quieren, no pelean de mano, pelean de palabra y discuten quién tiene más derecho, en síntesis, sobre esas frutas. Y cada uno hiciste, tres para mí, dos para ti. No tienen con qué cortarla, lo siento, en este cuento no hay un cuchillo con qué cortar la fruta. Pero justo pasa, un hombre sabio, el sabio, casi un santo. Entonces, lo que sucede es que, preguntémosle al Señor, porque todo el mundo lo reconocía, preguntémosle al maestro, era el gran maestro, no solo de la escuela, era el gran maestro del día. Y dijo algo que, tal vez fue con estos niños, a todas partes luego. Preguntémosle al maestro, maestro, yo encontré un naranjo, y el otro dice, sí, pero yo me trepé, miren, me raspaba la rodilla, yo creo que a mí me tocan tres naranjas y a él dos. Y así sigue la discusión, delante de los ojos del maestro, que entendía un poco más de la vida. Era un hombre ya grande, con una barba, cana. Y el maestro le dijo, ¿ustedes quieren que yo resuelva esto con la justicia de Dios o con la justicia de los hombres? Y los niños, que habían empezado a aprender un poco acerca de los asuntos sagrados, se miraron y le dijeron, con la justicia de Dios. y el maestro cerró los ojos, tocó las cinco naranjas y le dio a este cuatro y al otro una. Y se fue. Y quiero decirles que el cuento termina aquí. El cuento termina aquí. Ay, cómo me gustaría que terminase de otra manera. Pero el cuento termina aquí, Marlene. Es decir, que justamente los niños piden la justicia de algo que no sea la de mi parecer, la del parecer del otro. En principio, eso que es inequitativo, justicia debiera ser eso, equitativo. Equitativo a lo que tiene que ser. Necesitamos saber que con la capacidad de percepción de nosotros, los humanos, hay justicias que van a venir en envases que no vamos a poder comprender. Y esto no es un consuelo. Cuando esto sucede, igual que a vos, Marlene, me desespera cuando le sucede a mí, cuando sucede a gente inclusive que no conozco. Y en la vida personal, decía del graffiti, pero me parece que no lo enuncié finalmente. El graffiti decía, me porté bien y me fue mal. Y yo digo, ¡ay, caramba! Estaba pintado afrente a la que era mi casa en aquel entonces. Esto me lo pintaron para que yo lo vea todos los días. Me porté bien, me fue mal. Me porté bien y me fue mal. Necesito decir entonces, ¿a dónde fui luego de estos pensamientos, de estas reflexiones? A ver, me parece que ahí está Rosita. ¿Está, Ro? A ver, a ver. Acepto transmitir con... Pero no parece la panestalla, Rosita. Bueno, vamos a dejarlo así, porque te acepto, pero no me permite sumarte, Ro. me fui a pensar en la justicia como algo que uno puede dudar de que exista, como algo que uno no puede comprender en ciertos momentos. Es decir, que lo que queda en relación a la justicia como primer paso es procurar ser justo uno mismo como una decisión moral, como una decisión de vida. y pensé cuando vi esto de Marlén, pensé, Marlén, en que las personas que más me han producido admiración en el sentido moral han sido personas que lucren en ningún Dios. Mi padre era ateo y la palabra tan de modé, tan fuera de moda, la palabra correcto es ser a mi padre. Es una palabra que no se usa. La palabra rectitud, cuéntenme cuánto hace que no escuchan la palabra rectitud. Otra vez hablamos de la honorabilidad. ¿Cuánto hace que no escuchamos la palabra honorabilidad? Y bien, la posibilidad de asumir la rectitud pensé porque sí, no porque Dios me vaya a castigar. Eso es lo que me produce hermosa admiración. Está bien quien lo haga para agradar a Dios según su creencia. Está bien quien obra bien porque le tema al karma como piensa el hinduismo o el budismo. Esto es, si me porto mal, más tarde o más temprano todo vuelve y las las consecuencias las voy a sufrir yo. Entonces, para no sufrir yo voy a hacerlo recto. Y está bien, no digo que esté mal en absoluto. Ojalá todos fuéramos, ojalá yo fuera lo suficientemente recta, lo suficientemente correcta siempre. Para eso hace falta una lucidez y una sabiduría que uno no siempre tiene y a veces a posteriori uno se da cuenta de que fue necio, injusto, dañino. De modo tal que, entonces, la persona que es recta, que es buena gente, sin esperar recompensa, sin esperar que los otros lo devuelvan con justicia y sin esperar que Dios lo quiera más o la vida lo recompensa porque fue bueno, esa persona a mí me produce maravilla, me produce asombro y un profundo respeto porque decide la rectitud porque es su única opción. Imaginen que uno tuviera frasquitos, el frasquito de la verdad, el frasquito de la mentira, el frasquito del fraude, el de la comodidad, o sea, actitudes para ejercer. y que uno ante la vida toma un frasquito y lo usa, se toma lo que es ese frasquito y lo que hace es mentir, lo que hace es falsear, tiene la mentira como posibilidad de respuesta. Hay otro frasquito que se llama venganza, entonces, hay una injusticia interesante porque el gesto de injusticia implica morderse a sí mismo, me acaba de doler, de hecho. Tener como frasquito la venganza implica tengo la posibilidad de responder con esto, pero la persona recta no toma ninguno de esos frasquitos, sabe que están, sabe que podría vengarse, no le falta el coraje, la valentía para vengarse, aunque fuera riesgoso vengarse, no lo va a hacer, sabe que podría mentir, no lo va a hacer, sabe que podría pagar consecuencias muy caras, no lo va a hacer. Y por supuesto, Marlene, me fui a Mandela, el presidente de Sudáfrica, premio Nobel de la Paz, 27 años preso, injustamente preso. ¿Qué decidió hacer el señor Mandela? Él decidió hacer de su desgracia una gracia. De alguna manera hizo lo que decía un psiquiatra perdón, de los inicios de la psicología transpersonal, poner a jugar a favor la desgracia. es decir, ante aquello que no se puede cambiar, ver qué lugar uno puede ocupar que sea el más favorable. Y en esa actitud se graduó como abogado y cuando salió de la cárcel 27 años después fue abogado, fue presidente y como tal pudo hacer algo que se inaugura como el sentido de justicia restaurativa. Hoy en día hay muchos abogados que hacen justicia restaurativa. ¿Qué se busca allí? Vamos un poquito a las leyes, pero yo soy psicóloga, lo tomo solamente para hablar de dos maneras de posicionarse ante la injusticia. Una es reparatoria. Reparatoria es la justicia en donde lo que esperamos es que el otro pague en la cárcel por ejemplo, pague con una pena, por eso se llama pena y me parece bien en lo personal. Eso sería un modo, sería un modo, la pena al que robó, la pena al que falseó, la pena agravada por vínculo, agravado por figura, no sé qué, etcétera. Pero existe la otra justicia que es la restaurativa que no siempre puede darse, pero en una familia por ejemplo, el abogado o la abogada puede ayudar a que las personas comprendan la otra parte y la parte que dañó tenga la oportunidad de comprender qué siente, qué le pasó a la parte dañada y se fije de común acuerdo de qué manera puede reparar, restaurar el daño recibido. Eso a veces es posible, más de lo que uno imaginaría y bravo por los abogados que han ido tomando la antorcha de la justicia restaurativa. Esa justicia sería una justicia en el plano de lo terrestre sublime. No siempre se puede. Entonces voy al terreno de Marlene. A veces ninguna de las dos justicias acontecen y puesto que la pregunta de Marlene era larga, Marlene en esto yo acorté la pregunta para poder presentarla. yo entendí que tu camino ha sido ingresar a la justicia y que la justicia sea tan injusta la justicia legal por llamarlo redundantemente la justicia de los jueces de lo penal sea tan injusta que lo que produjo fue una re-victimización y está muy bien aplicada la palabra. Es decir, yo fui víctima la figura de la víctima existe, psicológicamente existe. No te hagas la víctima es otra cosa. Uno es víctima de un robo, uno es víctima de algo injusto. Voy a la justicia y la justicia encima me obliga a pagar una multa a mí y a retribuirle o restaurar al otro que es el canalla que me dañó. O sea, dos veces daño. Y hay veces, Marlene, en este mundo humano en el que no llegamos a comprender los porqués, lo que necesitamos hacer por nosotros mismos, hay veces en que es seguir luchándola, seguir luchándola, apelar, digamos. Otras veces, el mal menor es soltarlo todo porque es mucho más caro para nuestro espíritu, para inclusive hasta económicamente, seguir peleándola ante un sistema que no te va a tener en cuenta. Ante una persona que jamás te va a pedir perdón lo restaurativo, olvídate de esa persona de recibirlo. Y como psicóloga he visto y me acuerdo muy patentemente personas que encontraron su paz una vez que dejaron todo como estaba. Esto es, hay un nudo y ese nudo es gordiano. Si han escuchado la expresión nudo gordiano, refiere a Alejandro Magno, había un nudo que nadie lograba desatar, nadie lograba desatar y en ese nudo había tantas vueltas que todo el que se creía sumamente inteligente cuando llegaba nudo no encontraba cómo hacer que la soga se deshiciese en ese nudo. Eso sería tratar de resolver, resolver y que algo se vuelva soluble, se deshaga, se disperse y ya no lastime. Pero hay cosas que no están ahí para que las resolvamos. No las vamos a poder resolver. Y cuando eso es así, a veces el daño menor es tomar la espada de Alejandro Magno que lo que hizo fue resolver el nudo cortándolo con la espada. No fue venganza, fue simplemente decir yo no me voy a detener de esto porque hay veces en que uno necesita asentir a la injusticia para no ver nunca más al otro. Asentir a la injusticia para recobrar tu vida, tu energía. No sé en tu caso, no sé, en este momento somos 174 personas y después vendrán más seguramente cuando lo subamos. cada caso es muy individual, muy personal. Pero hay veces en que lo que hace falta es dejar pasar tiempo, no precipitarse y saber que si uno siente deseos de venganza, sobre todo cuando encima la justicia ha sido injusta, el deseo de venganza es normal, es natural. La revancha, pero no es el camino de la sabiduría. Creo que todos conocemos ese precepto, este pequeño texto bíblico que dice ojo por ojo, diente por diente. Los babilones lo decían también. El código de Amurani si mal no recuerdo. Ojo por ojo, diente por diente. Eso es la venganza. Y un día apareció un señor abogado que se llamó y le dijeron Mahatma Gandhi el gran alma grande Gandhi que dijo ojo por ojo y todo el mundo va quedando ciego. Entonces, el camino no fue la venganza en el caso de él. El camino fue y creo profundamente en esto, en mi vida personal y a lo mejor te sirve a vos, Marlene, o a alguien. ser un activista por la justicia en aquel lugar donde sintamos el llamado. En el caso de Gandhi fue y en el caso de Mandela también, voy a liberar este país. Es un gran llamado. Voy a liberar a mi país. Y Gandhi decía este hombre que soy viejo y pequeñito, si yo podía hacer esto, cada uno de ustedes puede mucho más. Él eligió entonces alinearse con las fuerzas del bien, aunque tuviese enfrente a ocupas injustos como era el reino británico, tomando a semejante país, la India, como colonia y todos sacatando, llevando un pasaporte los nativos de la India para mostrar ante las autoridades británicas. No podías circular sin ese pasaporte y Gandhi lo que hizo fue, ni bien desembarcó desde Inglaterra justamente, donde se graduó como abogado, ni bien desembarcó y vio que eso le pasaba a su gente al bajar del tren, prendió fuego no para ser violento, no para quemar cosas, prendió un fuego en la calle, adentro de un tambor como le veíamos en Argentina e invitó a todos a quemar el pase delante de la policía, pero el primero fue él, miró fijamente al policía y tiró su pasaporte al fuego y porque él lo hizo, lo hicieron otros y otros y otros y otros y otros el camino fue largo pero India con todas las dificultades que tenga dejó de ser colonia británica, claro que sí, es muy bella la película Gandhi, tan bien interpretada, esta historia es maravillosa, ese pequeño hombre que protestaba ayunando en lugares públicos, cuando Gandhi ayunaba era un problema para los políticos, si ese hombre se moría llorando era un problema, entonces la protesta, el activismo nos sana, esa es la justicia por mano propia y me viene a la mente Marlene, estás en México, un país con tan alto nivel de feminicidios y de otro tipo de muertes, la violencia todos los días, en cada país hay injusticia y violencia, pienso en alguien de mi país, para quienes en mi país no la conozcan y para quienes no se están de ella en otros países, es contemporánea y sigue estando, la mamá de Marita Verón, ignoro si está en un partido político, yo soy apartidaria, desde siempre moriré apartidaria, mi mente es mía, mi pensamiento procura ser propio, es re difícil pero procura, esta mujer, su hija fue secuestrada hace muchos años por una red de trata de personas, de prostitución, y esta mujer solita, puesto que la justicia no hacía nada, esta mujer fue entrando a los prostíbulos para buscar a su hija, a los prostíbulos de todo el país, negociando, mostrándose como una secuestradora más, como una tratadora más de personas, negociando para poder entrar y ver la mercadería, la mercadería de las mujeres, y con la motivación de encontrar a su hija, esa mujer fue liberando una enorme cantidad de chicas y denunciando algo que la policía no podía ignorar que eso existiera, es decir, que fue desatando distintas redes de trata de personas, no recuperó al día de hoy a su hija, es posible que la haya encontrado muerta, disculpen que tengo la ignorancia de no saber en qué terminó ese tema, pero esa mujer fue reparándose, reparando otras vidas, devolviendo a otros padres, mirando a la cara a esas familias, los rostros de padres que sí lograron tener a su hija consigo. Creo en esto profundamente. Creo, ¿en qué creo? Si vamos a los textos sagrados, en el proceder, creo, como dice Li Ching, texto sagrado de la China, que tiene entre 3.000 y 5.000 años, es muy antiguo, lo que dice es que para luchar contra el mal, lo que hace falta es una valiente perseverancia en el bien, una valiente perseverancia en el bien. Tengo todo para ser una persona vengativa, astrologicamente, es con todo. Pero no es por ahí. si hace falta bregar por una justicia justa. Creo en eso profundamente y en el activismo, en los derechos por los que uno crea, en los derechos de las mujeres, en el derecho de los varones que son privados por las mujeres de ver a sus hijos, en los derechos de los animales, en los derechos de las personas con discapacidad. Y creo en eso, el activismo me repara. entonces es una ensalada rusa, es una comida que se hace en Argentina y seguro que en Rusia no. Es una ensalada, esto que hoy trato de compartirles. Estamos tocando lugares de mucho dolor. La justicia tiene que ser justa. La justicia tiene que sacarse la vaina de los ojos. Tiene que ser justa. Van a pasar cosas inclusive fuera de la justicia donde la justicia ni tiene nada que ver. Sucede que se muere un hijo de una enfermedad y la justicia no tuvo nada que ver pero uno siente la injusticia divina. La guerra es una injusticia. ¿Cómo Dios no interviene? En lo personal no encuentro satisfactorio ninguna explicación ni siquiera la del karma. Pero tengo que decir que la del karma es la que más me cierra. Sin embargo y con esto voy redondeando personas muy buenas han vivido y viven circunstancias muy malas y una de ellas que quiero mucho y que sea muy mayor y que ha vivido cosas tremendas a lo largo de tantos años de su vida no en este momento ha dicho muchas veces yo debo haber sido una asesina serial en otra vida para que me pasaran tantas cosas horribles y lo que investigué por personas como ella es que el karma el karma es la rueda del karma lo que uno obra vuelve lo que uno obra vuelve y el karma puede ser positivo o negativo de manera tal que si uno obra bien pero le va mal más adelante ese mal lo va a convertir en un bien más adelante puede ser en esta vida más adelante puede ser en otra vida si creo en la reencarnación diría que creo en los científicos que la estudian aunque no no parezca científico hay científicos que la estudian desde hace desde los años 60 creo en sus investigaciones no puedo decir que todo el mundo reencarne creo en ello y a veces doy clases sobre ello pero sigo pensando que el día que yo haga no me interesa el mérito la acumulación de mérito hay que hacerlo correcto correcto es la línea recta esa es la que uno debe seguir el callado de los pastores el bastón de mando el bastón el caduceo de la medicina todo eso habla de la línea recta correcto es ser uno recto en colaboración con la rectitud y no negociar de ninguna manera transar con el mal si nos vamos haciendo de esa idea vamos a colaborar con el bien donde sea que ese bien exista y vamos a decidir el bien aunque deseemos profundamente que le vaya muy mal a quien nos dañó voy a domesticar y dominar con fuerza interna ese deseo es decir que los símbolos la fuerza se representa como una mujer que está domesticando a un león el león tiene la boca abierta y la fuerza no está hablando de fuerza física ese símbolo en los arcanos antiguos del tarot no tiro el tarot ni lo recomiendo estoy hablando de la simbología esa mujer es la fuerza de la delicadeza la fuerza de la inteligencia espiritual esa es nuestra fuerza contar con eso nos alinea con el bien cualquiera sea su credo cualquiera sea su partido político cualquiera sea su aterismo su modo de ejercer la vida ejercerla con rectitud y sotarnos de aquello que nos daña reparar si nosotros reparamos curiosamente se cicatriza nuestra herida creo que cuando uno se va de esta vida y las experiencias cercanas a la muerte son otra cosa que me interesa desde la ciencia uno comprende todo lo que acá no comprendería si alguien fue injusto contigo conmigo pues voy a decidir una buena vida voy a colaborar con el bien el mal mayor no es la injusticia el mal mayor es que yo percuda mi vida se pudra mi vida porque el otro me dañó entonces aunque no sepa por qué aunque me haya tocado una sola naranja voy a decidir el frasquito del bien de la verdad de la rectitud y por último a veces en ese hacer el bien sin buscar recompensa vamos a encontrar que un día estamos en paz un día no esperamos ya nada un día simplemente aquello que nos hizo mal tendrá su merecido esa es la palabra que nos acerca Marlene la meritocracia y mérito ojalá el profesor que gana un puesto en una escuela lo gane por propio mérito porque sabe yo deseo que en todas partes haya meritocracia que el que hace un esfuerzo por saber por superar dificultades por ir a la universidad que le quedaba lejísimo por ir a pie a su escuela 20 kilómetros como un niño que salió una noticia hace poco 20 kilómetros todos los días que ese niño sea juez un día ese niño yo creo que sería un buen juez entonces el mérito vale para eso pero en esta vida no vamos a entender mucho si vamos a merecer o no lo que nos toca pero sin mirar hacia atrás y ver si yo debo repararle a alguien en el pasado porque hoy se sabe que a veces hasta la curación física depende de que yo pida disculpas yo le diga lo siento lo siento y lo siento aunque hayan pasado 20 años lo siento lamento aquella lección que aunque no tenga más trato con esa persona puede ser muy reparador para esa persona pero sobre todo si quiero el bien para mí egoístamente el mejor bien es pedir disculpas hay que entrenarse en pedir disculpas y pongamos de moda ahora que está de moda lo vintage 2023 la palabra rectitud mérito mérito les deseo de todo corazón que esto sirva acompañe y me va a encantar que ustedes compartan una vez que ahora suba el video compartan lo que para qué les sirve esto y la propia experiencia a veces la vida trae eso estoy tentada de decir un dicho que dice una amiga lo voy a decir es tan poco glamoroso pero cada tanto mi amiga me dice eso cuando siendo tan buena persona le tocan cosas tan difíciles como decía tal amigo cuando la vida presenta situaciones difíciles la soga viene con mierda y hay que agarrarla con los diez ¿qué dijo Virginia? lo que acabo de decir hay veces en que es lo único que uno tiene y hay que hacer un esfuerzo sobrehumano pero eso implica que vamos a salir a un lugar limpio que vamos a poder escupir esa mierda y que vamos a poder ponernos de pie soltar esa soga para siempre porque el problema no es la soga la soga a veces nos salva y por eso será que hay que agarrarla con los dientes cuando estamos cayendo por el precipicio pero un momento hay un momento en que a la soga hay que soltarla no sea cosa que uno se acostumbre ese sabor cuidado cuidado el gimname les dejo mi abrazo gracias gracias Rosita lo hemos intentado la próxima será hasta la próxima el martes que viene estaremos aquí a las 10.30 de Argentina y si no en diferido aquí estamos un beso grande me quedo escuchándoles hasta pronto un beso grande